Hoy se ha celebrado una nueva reunión del Consejo Local de Medio Ambiente en cumplimiento del compromiso adquirido por la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, con los colectivos del municipio de impulsar la participación ciudadana que asegura caracterizar a la Alcaldía Abierta que ha puesto en marcha en el presente mandato corporativo. La delegada de Medio Ambiente, Carmen Pozo, ha presidido esta sesión en la que también han participado en representación del Gobierno Municipal. Los delegados Mónica González, Félix Sabio y Narciso Vital. A esta nueva convocatoria del Consejo Local de Medio Ambiente también han asistido técnicos municipales y representantes de los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento, así como de organizaciones ecologistas, sindicales y empresariales de la ciudad, entre otras entidades que integran este órgano asesor del consistorio. En la reunión se han abordado cuestiones relativas a la protección del arbolado urbano, parques, jardines y demás zonas verdes del municipio, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible PEMUS y las zonas de bajas emisiones proyectadas, y la actual situación de sequía. El orden del día respondía a propuestas y planteamientos realizados tanto por organizaciones que forman parte del Consejo Local de Medio Ambiente como por el propio Gobierno local en el ejercicio de sus competencias en este ámbito de la gestión municipal.